Y en Potential Development lo que hace es, con Liga estamos trabajando con los chicos en habilidades sociales, de liderazgo, de comunicación. Además le estamos dando clases de inglés también para que un poco tengan el desarrollo necesario para cualquier circunstancia que se les pueda presentar. Ahorita ya llevamos más o menos un mes y medio con los chicos y hemos visto un cambio completamente gigante. Con ellos chicos que eran súper tímidos, no podían hablar en público, no podían hacer presentaciones, ahora lo están haciendo. Estamos trabajando también en su imagen personal, cómo se manejan ellos, cómo hablan, cómo deberían caminar. Estamos también trabajando, por ejemplo, cómo se presentan, cómo se visten, qué es lo que deben hacer, cómo deben comportarse en eventos sociales también. También es súper importante porque no solo se quedan enfocados en el fútbol, sino se desarrollan como seres humanos, se desarrollan como personas y como seres integrales en sí que tengan un montón de habilidades para desarrollar y que tienen un montón de potencial por exponer a uno. La licenciada nos está enseñando cómo hacernos, por ejemplo, el inglés, como para salir al extranjero y nos vayan preguntando cosas. Nosotros ya sabemos qué decirles a ellos, responder bien las cosas. Nos enseñan muchas cosas para salir de nosotros mismos, de llegar a otros países como el Real Madrid, Barcelona de España, Atlético de Madrid, el Sevilla. La intención principal es cambiar la realidad del futbolista ecuatoriano. Aunque la sociedad de Ecuador percibe que el ser futbolista puede ser la salida a los problemas económicos que muchas de las personas atraviesan en el país, la realidad es que es todo lo contrario. Según los datos que manejamos, tres de cada cinco futbolistas terminan la banca rota a pocos años de retirarse. Entonces la intención principal del curso es cambiar este problema.